Hola, vamos a preparar un murciélago con una sorpresita dentro para entregar en Halloween yo voy a poner una barrita de chocolate pero podéis poner un chupa chus, por ejemplo una piruleta o un batido, por ejemplo un zumo, lo que queráis pues con una cartulina negra vamos a dibujar el contorno del murciélago yo como veis he colocado primero la chocolatina para calcular el tamaño y he dibujado la cabecita y estoy haciendo ahora las alas no os preocupéis porque os voy a poner para descargar una plantilla ya que haya mucha gente que no se le da bien dibujar yo he dibujado medio, doblo por la mitad y recorto es fácil, es pues eso, la cabecita y unas alas con dos o tres pliegues, los piececitos bueno pues lo recorto así como veis doble para que me queden los dos lados simétricos como os digo más abajo tenéis el enlace para descargar la plantilla la imprimís, la recortáis y la dibujáis encima de una cartulina negra este mismo que acabo de hacer, os sirve para una barrita de chocolate más o menos normal de las que venden Mars y estas marcas más normales voy a colocarle unos ojitos, sabéis que si no tenéis estos de plástico que se mueven podéis dibujarlos con un rotulador blanco o podéis hacerlos con un folio blanco y dibujarle dentro una bolita negra con rotulador siempre me han hecho gracia estos que son baratos, los uso muchísimo como veis en los vídeos y bueno, son muy prácticos y con una cinta de doble cara o ponéis el chupachos que os había dicho, lo que queráis, el detallito que queráis o la barrita pues la coloco aquí, luego esto irá plegadito vale, entonces la plegamos y también le pondré cinta de doble cara para sujetarlo estoy viendo que las alas me tapan los ojos, así que las voy a retocar un poquito después y las tendréis bien para la plantilla ¿veis? quedaría así envuelto para regalar y cuando lo abran, que es muy fácil abrir la cinta de doble cara encontrarían la chocolatina voy a recortarlas, a hacerlas un poco más cortas para que al plegarlas se les vean los ojitos al murciélago bueno, pues ya lo tendría aquí, ¿veis? en un lado está plegado y cuando lo abren tienen dentro su barrita y aquí os dejo otro murciélago que es piñata, que dentro lleva caramelos os enseño a maquillaros un poco así de muerto con un disparo en la frente me encanta Halloween ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.